Cada entrega de estos profesionales se muestra en una radio consolidada en su tradición cultural, informativa y de entretenimiento. Con un núcleo artístico de experiencia, complementan la madurez y calidad del ejercicio en el medio, que por más de ocho décadas distingue entre las emisoras cubanas. Las maneras de hacer y de realizar programas que sean mucho más atractivos para la audiencia y donde sus intereses sobre todo se vean representados. Yo creo que ese es el mayor reto, la credibilidad como medio de comunicación y de cercanía con las personas. Aunque estemos tantos años en la radio, esto es un mundo en el que todos los días se aprende. Y si bien nosotros les enseñamos nuestro conocimiento, nuestras experiencias a ellos, también aprendemos de los jóvenes. Tan dinámica como la misma vida encara sus procesos de producción radiofónica a la par de las exigencias del contexto y los nuevos modelos comunicativos. Es una radio en la que la ciencia es importante, es una radio en la que hay una superación también constante en su equipo de realizadores y una búsqueda de la excelencia. Una radio que sigue siendo una radio de mirada informativa, muy cultural, eso es algo que ha caracterizado la radio sin fueguera a lo largo de su historia. Es una radio complaciente, es una radio cálida. En su gestión de contenidos ha tenido que mirar el lenguaje multimedial como una necesaria perspectiva de trabajo, tanto en la programación informativa como artística. Ha tenido que comenzar a explorar y comenzar a situarse en las plataformas digitales en busca de públicos como el público joven, el adolescente, que está allí y eran nichos que teníamos que cubrir. Ese cambio de la tecnología analógica a la tecnología digital supuso un reto grande para nosotros, más que ya éramos personas mayores y siempre, siempre, siempre ha sido un reto. Un reto también la COVID, el tiempo este que llevamos ya de pandemia, que la emisora tuvo que adaptar su programación, nosotros que teníamos programas grabados, tuvimos que pasar a programas en vivo, tuvimos que reajustar las rutinas de trabajo. Este nuevo aniversario continúa siendo un reto para la radio en Cienfuegos. Debemos tratar de llegar a esa excelencia que tanto necesitan los amigos oyentes. Radio Ciudad del Mar estrella sus vínculos con las audiencias justamente por ser el reflejo de su gente. Desde estas cabinas atrapan la magia de las voces y los sonidos en perfecta sintonía con la actualidad. Beneplácito para un colectivo que celebra este primero de julio los 85 años de creada la emisora de los Cienfuegueros. Mayelin del Sol, Noticur.